La noche de este 24 de diciembre se celebró la cena navideña y la llegada de Santa Claus con los obsequios para todos los niños y niñas del mundo, pero al tratarse de una ocasión tan especial, incluso los grandes no tienen problema con desear algo para esa noche mágica. Infinidad de personas en todo el mundo espera encontrar sus regalos bajo el arbolito, y como no podía ser de otra forma, también los famosos en México le pidieron algunas cosas a Santa Claus. El simpático y talentoso actor Vadir Derbez no quiere parar del trabajar, y por ello decidió hacer una peculiar petición a Santa, le pediré a Santa que todo se acomode para poder filmar en febrero el video de mi nuevo sencillo mala. Otro de los famosos que se unieron fue el conductor de Venga la Alegría Pato Borghetti, que a sus 45 años mantiene un alma de niño, y confesó que le pidió a Santa Claus algo que le hará recordar su infancia, le voy a pedir una maquinita arcade ochentera. Por su parte, la hermosa conductora Vanessa Juppenkotten pidió algo más personal y bello, pues declaró, le voy a pedir salud para mí y mi familia, bendiciones para mi trabajo y un viaje a algún lugar exótico. Asimismo, el guapo actor y conductor Mark Thatcher no tiene duda de que Santa le cumplirá sus peticiones, pues este año se portó muy bien, y dijo, Wallpies, jajaja, broma, le estoy pidiendo a Santa que se nos cumpla un proyecto de vida que tenemos mi próxima esposa y yo. Me encantaría decirles que es, pero como es de mala suerte ser supersticioso, prefiero no. Ya saben, se ceba, pero es algo muy bonito y alegre. El simpático conductor Fernando del Solar dijo que espera muchas cosas para él y sus cercanos. Amor, salud, abundancia y estar siempre rodeado de los seres que amo, de la familia, hijos, papás, hermanos, novia. Que la gente que llevo siempre en mi corazón, amigos, estén siempre cerquita. Ingrid Coronado fue otra de las hermosas mujeres que se portaron bien este 2018, y confesó lo que más desea en Navidad, mis hijos dicen que Santa no le trae a los grandes, yo les dije que si nos portamos bien, sí jajaja, le pedí, el Mario Party para jugar con mis hijos. Con información de Hola México, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.